A la derecha en la calle Lago y vas hasta Colorado, hay un maravilloso bar de sushi que tiene karaoke. Suena divertido. Mi amor, mi amor, no te aloques por mí. Mi amor, mi amor, no te aloques por mí. No sé qué posibilidad tengas en el mundo, pero en este momento y dentro de este auto, tú eres la mejor oferta.